Vamos a platicar sobre la toma de posesión de Quirino Ordaz. Se tomó posesión el día de hoy como embajador de México en España. Arribó a la ciudad de Madrid. Este mismo martes tomó posesión. Ahí están ya las imágenes del expriista de Quirino Ordaz. Exprista porque ya Alito Moreno anunció que se le retiran sus derechos como priista. Y bueno, vamos a ver un pedacito de lo que fue, como anunciaron, pues ya la toma de protesta de parte del embajador mexicano en España. Pues bueno, Mau, después de varios meses se hace oficial ya la Embajada de México en España, pues la toma Quirino Ordaz. ¿Cómo lo ves? Pues bueno, finalmente se cumple esta parte, ¿no? En el marco de la aprobación de la reforma y en la validación de la Suprema Corte. Bueno, es importante ya cuando menos tener un embajador porque él es el que va a hacer la primera línea de choque, ¿no? Cuando vengan todos los intereses pidiendo y reclamando indemnizaciones. Pues ahí se van a tener que dar su primer encontronazo en la embajada en un país que, pues también la, pues toda esta situación de Ucrania ha dejado claro que, pues el modelo que se ha querido impulsar aquí en México a diferentes niveles. Porque no solo es la parte energética, sino también en el tema bancario. Ya sabemos aquí también los bancos españoles son muy poderosos. También se están queriendo meter en las telecomunicaciones y demás. O sea, les han abierto la puerta de par en par. Y bueno, no ha sido necesariamente en beneficio de los mexicanos. Ha sido en beneficio de las empresas españolas, grandes empresas españolas que también han abusado de los ciudadanos españoles. Entonces, esto mismo que lo que comentamos con la oposición, esto es lo mismo que se ha dado también con los políticos españoles. Y allá no los han detenido porque allá no tienen un López Obrador, ¿no? Eso también hay que presumirlo al mundo. Aquí sí tenemos presidente y está defendiendo nuestra soberanía nacional. Va en contra, que es una tendencia global también impulsada por los Estados Unidos. Ahora, en medio de todo esto es interesante. Fíjate que hoy salió publicada una entrevista de él, creo que es el alcalde, gobernador de Cantabria de esta región allá en España, que es la que visitó el presidente López Obrador. ¿Te acuerdas que él fue a España a visitar esta región porque uno de sus antecedentes, antecedentes, antecesores, es de ahí, ¿no? Y quiso ver también la tierra de los orígenes de su familia. Y se reunió justamente con este personaje que ahorita se me va su nombre. A ver si rastreas la nota, está en la jornada. Por favor. Y entonces lo que él refiere es que él en esta entrevista señala, y creo que fue con un medio español incluso, que el gobierno y el propio Pedro Sánchez le pidieron a él interceder ante el presidente López Obrador. ¿Para qué? Para limar asperezas. O sea, el gobierno de España quiere limar asperezas con el presidente López Obrador. Quiere componer la relación, la quieren arreglar, quieren tener una comunicación. Porque saben que es un presidente fuerte, que tiene el apoyo, que ya independientemente de la reforma constitucional ya hay una ley, hay una ley eléctrica que va a entrar en vigor y que ya el gobierno del México anunció que con esta ley va a revisar y va a cancelar permisos de autoabastecimiento y va a cancelar contratos de suministro de la CFE con estas empresas privadas. O sea, las empresas a las que CFE le tiene que comprar la energía. O sea, ya se los adelantó el gobierno, ya les dijo esto, ya. Olvídate de la reforma constitucional. Yo con esta ley ya empiezo a trabajar. Y entonces le piden a este señor, le pide Pedro Sánchez, él lo dice, a mí me habló Pedro Sánchez, me dijo, ayúdanos con el presidente Obrador. Y él les dijo, ¿sabes qué? Sí, yo les ayudo, nada más páguenme el boleto a México, ¿no? Páguenmelo en turista para que no digan que están tratando con privilegios. Y también él hace incluso una autocrítica al gobierno de España y a las autoridades. No al de Pedro Sánchez nada más en lo particular, sino en general. Y dice, ¿cómo es posible que España no haya podido construir una relación más cercana con América Latina teniendo esta coincidencia o esta comunión que tenemos con el lenguaje? Incluso puso el ejemplo en el caso de Ucrania y de Rusia. Dice, bueno, allá siendo regiones vecinas que tienen el conflicto, y que son, digamos, de una descendencia similar, pero hablan distintas lenguas. Esto ha provocado que se distancien. ¿Cómo es posible que nosotros, que hablamos español, al igual que América Latina, no nos podamos unir? ¿Cómo es posible que España no haya podido construir un bloque con América Latina? O sea, ese es el ejemplo que él pone, ¿no? Para criticar el actuar de España y la verdad es que es una visión mucho, 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 muy distinta de lo que tiene la cúpula española. Y entonces, sí, si llegaran personajes como él a gobernar España sería una historia completamente distinta, ¿no? O sea, no solo en cuanto a la relación, él aceptaría, entiendo yo, la disculpa que pide el presidente López Obrador, se terminaría esta visión colonialista que maneja la cúpula española, en donde ellos son los grandes salvadores del continente americano, incluyéndonos a nosotros, a los mexicanos. Sería algo completamente diferente, ¿no? Da gusto ver esta entrevista, se la recomiendo que la lean con calma, pero, pues, lo que revela es esto, ¿no? El deseo de España de recomponer la relación por lo que significamos nosotros. Somos una tierra de oportunidades, tierra donde se hacen grandes negocios, y España no quiere perder eso. Lo saben muy bien, aunque se pongan sus moños, también saben que hay en juego mucho, mucho dinero. Entonces, pues, eso es lo que también les dice el presidente. Aquí pueden venir a hacer negocios a México, pero con las nuevas condiciones, nada de privilegios, nada de favores políticos, nada de que vamos a sacrificar al pueblo para que a ustedes les vaya bien, no. O sea, pueden venir a México, pueden hacer negocios, pueden invertir, claro que sí están invitados, pero con las nuevas condiciones. De respeto a la soberanía nacional, y sobre todo en beneficio de los mexicanos. Y es que lo había comentado, recordamos, en una conferencia mañanera hace un par de días, en donde aseguró el presidente que tenía un amigo ahí en Cantabria y hacía mención de Revilla, quien de Miguel Ángel Revilla, y lo mismo que comentaba, más o menos aseguraba que sería un gran aspirante a la presidencia de la República y sería un gran cambio, pues, al frente del gobierno español de darse esto, ¿no? Entonces vemos cómo ni tarde ni perezoso Pedro Sánchez quiso aprovechar, pues, ahí esta pequeña brecha de posibilidad que habría para, pues, intentar calmar las cosas entre México y España, y, bueno, tener ya una respuesta diferente, ¿no? Y, bueno, ya vemos ya con la toma de protesta de Quirín Ordaz Coppel, pues, igual, pues, se abre alguna puerta que se pueda empezar a, pues, a negociar de mejor manera, a mejorar los lazos entre México y España. Pues, sí, ya veremos a ver qué reacción se va a dar. Hay que esperar, yo creo que, el resultado de la reforma constitucional, porque eso también definirá la relación entre México y España durante el resto del sexenio del presidente Obrador. Porque, bueno, pues, están ahí muy metidos los españoles, italianos, españoles, estadounidenses, todos ellos en esta discusión. Pues, vámonos ya rápidamente al último tema. Y es que, ay, se ve. Ahí está. Pues, pospusieron la audiencia de Emilio Lozoya, permanecerá en la prisión hasta alcanzar un acuerdo con Pemex. La audiencia programada para este martes de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, fue pospuesta por un juez de control. Durante este proceso se iba a concretar el acuerdo entre Emilio Lozoya y el gobierno mexicano, para que pudiera salir en libertad. Bueno, recordemos, el día de ayer estuvo circulando a través de varios medios, en el que se anunciaba que habían llegado a un acuerdo entre Emilio Lozoya y el gobierno mexicano para lograr, pues, hacer la entrega de 10 millones de dólares, ¿no? Cercanos a, bueno, ahorita menos, ahorita serían un poquito menos de 200 millones de pesos para que Emilio Lozoya pudiera, pues, salir bajo caución, ¿no? Sí, está pasando algo en la Fiscalía. Después de este asunto de Alejandro Hertz con su familia política, se ha dado una serie de revires sobre estos temas, ¿no? La verdad es que yo podría decir que hay incertidumbre ya en la Fiscalía. ¿Por qué, bueno, está este caso de Emilio Lozoya, que es un caso emblemático, que es un caso que incluso toma el presidente Obrador en las Mañaneras para hablar sobre la reforma energética de Peña y la manera en la que se aprobó en el marco de la corrupción? Y, bueno, ahora, pues, después de tanto hablar de esto, va a salir libre, ¿no? Y, pues, sí habla de esta compensación, pero la verdad es que yo no veo de dónde va a conseguir ese dinero porque él públicamente ha dicho y además legalmente no lo tiene. O sea, lo tiene con empresas, fantasmas y prestanombres y demás, ¿no? O sea, no digo que no lo tenga, pero lo tiene escondido. O sea, tiene sus guardaditos. Entonces, no me queda claro esto. Vamos a ver qué sucede. Pero también en estas últimas, el día de ayer, se anunció que se echaba para atrás, se rajaba la Fiscalía General de la República, así, tal cual, en la investigación que tiene contra los abogados que están vinculados a Julio Scherer. O sea, ya ves que había tres abogados que se habían sido acusados por extorsión a varios de estos personajes, incluyendo a Juan Collado, que eran justamente los abogados que se encargaban de estas negociaciones, como la que estaría alcanzando Emilio Lozoya. Y entonces resulta que la Fiscalía se echa para atrás, se raja, te digo. Le dijo al juez, ¿sabes qué? Siempre no. Siempre no. Siempre no. O sea, ¿con qué argumento? Porque siempre no. Porque por el momento no voy a buscar seguir en este proceso legal. Y ya, se acabó. Entonces, sí, son decisiones. Son decisiones que generan incertidumbre, porque para empezar, no están ni siquiera bien explicadas ni informadas. ¿Por qué carajos de repente te echas para atrás después de todos estos señalamientos? Esta audiencia, por ejemplo, de los abogados vinculados a Scherer, se pospuso dos veces, ¿no? O sea, se les dio chance que porque estaban enfermos de COVID en primera vez, luego la segunda vez también se enfermaron de COVID y les dio chance otra vez de que se pospusiera la audiencia como si te pudieras enfermar dos veces así de rápido. Pero bueno, resulta que siempre sí. Y entonces, después de esto, nos enteramos de la decisión de la fiscalía. Entonces, la pregunta es, pues, ¿qué carajos va a pasar con todo lo demás? Y Anaya. O sea, y Anaya, ¿qué va a pasar con Anaya si liberan a Emilio Lozoya? ¿Va a llegar a testificar en contra de Emilio Lozoya o ya el acuerdo significa ya no hablar mal de él? ¿Qué va a pasar con Rosario Robles? ¿Qué va a pasar con el propio Collado? ¿Qué va a pasar en general con las investigaciones que por ahí hemos comentado en algún momento y de las cuales ya mejor no hablamos porque no sabemos realmente lo que va a pasar? ¿Y qué va a pasar con el propio Alejandro Hertz? Porque, pues, un fiscal que no puede con el paquete, pues, también es un fiscal que, pues, tiene que empezar a ver si debe mantenerse o no en el cargo. Sobre todo porque la presión va a ir creciendo, la presión de la opinión pública. O sea, pues, ya Emilio Lozoya ya estaba, entre comillas, libre. O sea, hasta que no lo agarraron comiendo en este restaurante de lujo no lo encerraron otra vez. Entonces, la pregunta es ¿qué va a pasar con Hertz? ¿Qué va a hacer Hertz? ¿No? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con los casos que tanto, de alguna manera, nos ilusionaron pensando que ya se había terminado la impunidad? Entonces, pues, a ver, a ver qué onda con esto. Incluso en Twitter, digo, como trascendido, no ha circulado, pues, que se acerca ya, se prepara la salida de Hertzmanero a la fiscalía. Esto ya lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones, pero bueno, esto en las últimas horas... No, no, te interrumpo, Julio. No lo va a mover el presidente porque necesita las dos terceras partes. Necesita la oposición. Y la oposición lo quiere correr porque ellos quieren poner a uno que les convenga. Entonces, no creo que políticamente sea viable. ¿Más necesario? Tal vez sea necesario, pero no es viable políticamente porque, te imaginas, con una oposición de este tipo, con intereses que hay detrás, ¿no?, manipulándola. Entonces, por eso es que se decidió en el sexenio anterior, ese fue un acuerdo con Peña. Y Peña, Peña ejerció el poder presidencial para conseguir los votos que se necesitaban, pero ahorita el presidente no los tiene, no sería viable, sería entrar en una pesadilla también. De por sí es complicado lo que está sucediendo en la fiscalía, esto debe querer más incertidumbre.